Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Matas desde España, estamos aquí en Lima, acabando ya... Bueno, lo acabamos hace dos días, pero aún estamos con los remanentes del Congreso de Magia y bueno, lo hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido, hemos hecho mucha magia hasta altas horas de la madrugada y de hecho ahora ya en la voz se notan las faltas de sueño, se nota el cansancio acumulado pero nada, un placer estar ahí con Germán para Pasto Magic. ¿Qué es la magia? Pero para mí es el arte de hacer lo imposible de manera fascinante, pero muy importante en el ámbito de la realidad porque tú en el cine puedes hacer lo imposible, para mí la magia es en un entorno de realidad compartido con el espectador por eso para mí la magia en televisión no funciona tanto, de repente se van a ondas muy complicadas tipo Dynamo, lo que se ve ahora, que eso ya es más cine, incluso tienen actores, ¿no? porque el público son actores, incluso tienen edición de vídeos, o sea que eso para mí ya es cine, es como una ficción de la realidad o sea, es como ficcionar magia, pero eso es cine, no es magia para mí la magia es el arte de lo imposible, pero en el ámbito de la realidad que compartimos el espectador y el mago y claro, el imposible como dice Tamarín, fascinante, o sea que sea bello, que sea divertido, que emocione porque si son puzzles, pues tampoco es magia, o sea un puzzle que yo no sepa cómo va, pero que no me diga nada pues tampoco me interesa usar la magia, es el imposible fascinante llegué a la magia, pues como no, he citado a Tamarín, pues gracias a Juan Tamarín, en España Tamarín en los años 80 y 90 era el referente, lo sigue siendo, pero claro, ahora ya no hace tantas apariciones en televisión pero era el mago por antonomasia y tuve la suerte de que un día mi padre llegó, conectó la televisión y ahí estaba Juan haciendo magia de cerca, yo había visto ya antes magia en televisión, incluso de chiquito en algún show me gustaba como a todos los niños, pero no fue hasta que vi a Juan con una baraja, con gente alrededor montando todo un show, que aquello era un show tremendo, con risas, con humor, con imposibles recuerdo el cochecito, recuerdo el fuera de este mundo, porque salía semanalmente en Magia Potash un programa de los años 80, salía también en 1, 2, 3 y recuerdo verle verdaderos bombazos que me rompieron la cabeza y yo decía yo quiero hacer eso, yo quiero hacer sentir a la gente lo que estoy sintiendo yo en la televisión ahora me contradigo, porque digo que la magia es en el ámbito que compartimos en la realidad pero claro, era evidente que Juan estaba con gente, era evidente que aquello estaba pasando en la realidad que no había trucos de cámara y a mí eso me emocionó, entonces pues empecé con libros una biblioteca de mi pueblo, la típica caja de magia que mi hermano mayor le habían regalado no lo había hecho en mi casa, de repente la desempolvé, empecé a buscar ahí, me encontré un dedo de plástico que no sabía para qué era, cogí las instrucciones y así empecé pues de una forma muy anárquica, no tengo una metodología pero yo soy mucho de palpitos a mí de repente leo algo o veo algo que me emociona, que me conecta, que me dice que me dice, ostras esto es para ti y a partir de ahí lo trabajo, en base a ese juego, en base a esa idea en base a esa técnica, pues aplico quizás sobre todo una metodología scaniana pues buscar las acciones en tránsito, buscar la construcción, buscar sobre todo pues eso el engaño y una vez que tengo el engaño pues ya busco la forma de hacerlo llegar al espectador para que sea ameno, para que sea imposible, para que sea entretenido pero no tengo una metodología de trabajo especialmente definida, voy mucho por palpitos y a veces incluso hay un conocimiento ya un remanente de muchos años que no sabes pero dices, esto va por aquí, esto por allá, también hay una intuición y también hay un gusto supongo por las cosas, pues tengo en cuenta muchas cosas, la variedad de efectos, la variedad de emociones, que los diferentes juegos cuenten cosas diferentes no solamente que sea variedad de efectos, sino que de repente un juego sea más descriptivo otro juego sea más divertido, otro juego sea de repente más poético también tengo un acto con ases y con música que amplía el registro para el espectador y también depende del tipo de show, no es lo mismo actuar en un teatro donde la gente viene predispuesta, ha pagado una entrada actuar en una convención de empresa que de repente te presenta el tipo en un jefe de ventas tú sales ahí a la palestra y tienes que engancharlos pero sí que intento un poquito las bases típicas del espectáculo el primer juego que sea la magia sucede enseguida, ocurra muy rápido tú solo en escena, a partir del segundo juego ya gozaría de espectador pero ya a partir del tercer juego puedo intentar ya meter un poquito de más largo desarrollo pero siempre con mucha variedad y tratando de llevar al espectador de llevarlo poquito a poco hasta que ya de repente le puedes hacer una rutina de largo desarrollo aburridísima donde se van a llevar una gran hostia pero digamos que me puedo permitir más lujos de que el efecto sea más largo pero sobre todo busco variedad, unidad dentro de la variedad esto es importante porque los magos hablamos variedad, variedad, variedad pero tú no puedes hacer un juego de magia con un bailecito de Copperfield y vas a sentarte a una mesa en planta mariz y cambiar el registro tiene que haber una unidad que es el propio mago y el estilo dentro de la variedad eso también es importante sí, por supuesto, por supuesto, porque el mago al final en escena estás desnudo te estás contando a ti mismo, tú puedes tapar tus miserias lo hacemos muchos con la magia pero siempre a la que rascas así un poquito la superficie se va a ver esas miserias entonces tú tienes que curtirte ya por una cuestión de vida hay que leer fuera de la magia, hay que buscar fuera de la magia a veces por el gusto de hacerlo, no solamente para buscar pero evidentemente todo eso queda en el archivo mental y luego tú lo vas a saber y lo vas a poder aplicar en la magia, en tu trabajo en mi caso particular me gusta mucho leer cosas de cine me gusta mucho ver películas, ver series en las series, de repente ahora ves esas estructuras, esos ganchos de memoria como no te lo dan todo masticado sino que dejan que el espectador complete el puzzle en su cabeza complete la información, eso es maravilloso se está viendo yo creo más calidad hoy en día en el cine donde se hacen rebulls, se hacen refritos, se hacen remakes se hace mucha cosa de superhéroes hay cine evidentemente muy bueno pero en las series estás encontrando mucha más calidad que puedes después aplicar a la magia y bueno me gusta mucho el cine, me gusta el teatro evidentemente me gusta leer pero al final te nutres de todo y yo de lo que no soy mucho es de fusionar yo creo que la poesía es poesía, la magia es magia en un momento dado puedes meter poesía dentro de la magia pero corres el peligro de que la poesía se coma a la magia o de que la poesía de repente quede ridícula dentro de un contexto donde no pega a hacerlo y hay fusiones peligrosas con el baile se ve mucho hoy en día yo me gusta meter pinceladitas en la magia pero con las fusiones soy muy reacio la magia como trabajo yo intento siempre que sea desde la pasión yo soy un desastre en marketing soy muy anárquico no tengo una metodología de trabajo al final hace 9-10 años un representante que me pasaba actuaciones que dijo, oye, tú quieres que te lleve un poquito la agenda y tal, dije, pues te lo agradezco mucho porque así yo estoy con lo mío y a veces nos peleamos porque él dice este juego no pega y yo, sí, sí, sí pega y tal pero al final nos llevamos muy bien y tratamos de converger pero bueno, pero él lleva esa parte digamos más burocrática más de oficina y yo pues voy a las actuaciones igual trabajas mucho del boca a oreja porque vas a un sitio gustas, te piden tarjetas, las das pero el día a día del mago sobre todo te encuentras muchas situaciones diferentes convenciones de empresa lo que se dice en cenas corporativas donde tienes que actuar sin que la gente lo sepa en una cena donde a lo mejor han estado haciendo balance de números donde han estado presentando un producto llega el mago te los tienes que ganar meter en el bolsillo y yo ahí soy mucho de dar extras para mi propio bien y para el bien de la magia que a mí me gusta cuando hago por ejemplo una cena para 100-120 personas en una cena corporativa pues aunque no me la hayan pedido hago magia mesa por mesa nada, aunque sea dos jueguitos mesa por mesa pero hago esas 10-12 mesas luego ya los postres los dejo intento sobre todo no molestar mucho en la parte que están cubiertos en la mano pero al principio entre plato y plato y postres hago esa magia de cerca y luego en los cafés aunque ya voy a salir cansado porque se ha hecho magia de mesa pero ya cuando salgo a escena me conocen ya saben quién soy me han visto en su mesa y ya no hay que remar ya no hay que remar tanto entonces ya puedes hacerles tu show igual intento ser atractivo hago siempre la cuerda del tabarí para abrir en el libro comento los porqués de esa lección y soy muy gradual primero hostia 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 muy rápida que no tenga que pensar y luego ya de repente pues meto una baraja al Corán con la mnemónica y demás y ya los llevo más a mi terreno y puedo hacer magia de más largo desarrollo lo que dije al principio lo aprendí con las actuaciones porque de repente veías que perdías el interés perdías el interés se te iban o sea se te iban notabas aburrimiento no te lo dicen me estoy aburriendo los niños si los niños cabrones fueron una gran una gran escuela las comuniones de repente pues un niño se levanta y se pone a jugar a la pelota y que está pasando pero si esto es una maravilla pues igual lo estás haciendo mal chato igual hay algo que no que no funciona entonces al final yo aprendí mucho por prueba y error y por y por pensar después las actuaciones por qué funcionó esto por qué no funcionó y ahí tratas de armar los 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 shows varía muy poco o sea yo de lo que hago en una comunión a lo que hago en una convención de empresa te sorprenderías que el show es prácticamente igual pero de repente a lo mejor en una comunión pues haces salir al niño de la fiesta evidentemente a lo mejor meto un ni siquiera meto un juego que es el taladro donde haces colaborar al niño que no se me ocurriría hacer para adultos hago el passing water de de Kobari eso no se me ocurriría hacerlo en una convención de empresas aunque he visto a Macos haciéndolo pero ahí si lo meto que es un juego bastante malo pero sí que saca al niño lo montas en una silla haces comedia como dices Libili importa más el desarrollo del juego que el final pero sí que intento romper los huevos tanto a los niños como a los padres en una comunión y cuando me dicen infantiles pues reconozco que yo he usado el libro de colores lo reconozco yo he usado el dado pasa pasa y lo sigo usando cuando hace falta pero intento siempre que en la en la actuación infantil sea más una actuación familiar y mezclar padres con niños con pequeños con grandes para llevarlos a mi terreno y cuando un crío de 5 años que en condiciones normales pues estaría chillándote que se te ve y tal de repente ve la cuerda altavar y alucina un niño de 8 años tú le coges un billete de 10 dólares lo conviertes en uno de 100 y un niño de 8 o 9 años sabe que para que un juguete o para una playstation eso vale tantos dólares y le da un valor y de repente tú te puedes estar haciendo tu repertorio para adultos en una comunión sin problemas si sabes cómo meterlo y no hay por qué hacer mala magia porque hagas magia infantil puedes hacer buena magia y puedes hacer magia potente y no olvidemos que además el padre que te contrata en una comunión a lo mejor tiene una empresa a lo mejor forma parte de una directiva y si te va a hacer el libro de colores pues hombre igual no te quiere para su cena de navidad corporativa pero si te ve a hacer de repente el escape a la chaqueta que hacía Pepe Carro lo te ve a hacer el cambio del billete o te ve a hacer una alcorán potente pues igual le rompen los huevos y dices hostia yo eso lo quiero para mi convención de empresa pero ya te digo no tengo una metodología de trabajo me nutro mucho de lo que de lo que he ido recogiendo a lo largo de los años y trato de que tenga una cierta coherencia en cuanto a variedad en cuanto a unidad en cuanto a ir de empezar con una buena hostia y a partir de ahí mantener un nivel e ir progresivo hasta que al final les metes la la gran hostia con el final que ahí ya cada mago busca sus finales sus estrategias claro está una lección tiene que ser tres pueden ser cuatro bueno pues en este caso evidentemente están los papás por antonomasia que son Juan Tamariz y Arturo Dascanio de Juan Tamariz aprendí pues eso que la magia es alegría que la magia es transmitir potencia mágica pero transmitirlo a través de la alegría no dando lecciones de vida no adoctrinando que esto lo ves en muchos magos que salen ahí y joder estáis haciendo magia o estáis adoctrinando al público que de repente yo no sé qué no sé yo de Juan Tamariz aprendí que hay que hacerlo pero que se puede ser un tipo cultivado que se puede ser un tipo interesante pero que la magia es alegría y que a lo mejor no hace falta dar una clase de filosofía al público para mostrarles un juego de magia lo puedes hacer desde lo cotidiano desde lo divertido desde lo eso aprendí de Tamariz y luego la potencia mágica el imposible y luego de Arturo Dascanio aprendí pues joder que la magia es un arte muy complejo como dice Tamariz y que y que hay unas hay unas hay unas técnicas para llegar al engaño para llegar a una estructura inteligente como son el paréntesis anticontraste las acciones en tránsito las acciones en tránsito el paréntesis de olvido que de repente hay acciones finales hay acciones iniciales que de repente está la ley del movimiento prioritario y te encuentras en una gramática complejísima pero bellísima que son herramientas de trabajo es la teoría pero la teoría siempre para aplicarla a la práctica y eso lo aprendí de Ascanio luego de Ascanio también aprendí manejos bellísimos la sueltura despistante que las cartas estén en las manos no agarrotadas sino sueltas que eso también es un plus de engaño de belleza y ahí ya pasamos a otro gran maestro que está entre entre medias de estos dos que es Pepe Carroll donde ya vi un estilo de magia que conectaba con lo que yo quería tanto Tamariz como Pepe Carroll creo que se notan las influencias de los dos en mi magia y por último el cuarto fue Gaby Pareras que me rompió los huevos fue el primer mago que yo conocí con 14-15 años me hablan de un tipo que hay en en Barcelona que está viniendo a Ripollet y tal yo era de Ripollet un pueblecito muy pequeño y de repente veo un tipo que aquello no era normal aquello era maravilloso yo había visto a Juan Tamariz en la tele pero de repente me hace maravilla yo estaba empezando a leer libros donde hablaban del falso depósito que ponga usted la moneda pero esto no puede colar y de repente Gaby me hacía el Gauchman él lleva 7-8 años de magia trabajaba profesionalmente en el Yantiol y me rompió los huevos y yo dije yo quiero hacer eso no, no, no luego fui a la asociación de magia de Barcelona vi otros magos y decían no, no eso caca aquello yo quiero aquello y encima Gaby fue un tipo abierto me dejó todos sus libros quedábamos quedados por tres hablábamos de Ascanio cuando venía Tamarín nos juntábamos y ya se convirtió en un maestro en un amigo y en un referente a día de hoy me sigue rompiendo los huevos porque de repente el tipo encontró una visión de la magia ficcional pero a la vez es un tipo que tiene claro que hay que hacer el imposible y es una riqueza o sea estar con Gaby es lo más grande del mundo mira yo recomiendo los tres libros de Ascanio de Echeverry y si puedes encontrar los que escribió Arturo en vida que eran la magia escana y volumen 1 y 2 donde está la teoría mezclada con juegos donde está la concepción de la atmósfera mágica el timing y su fundamento las entrevistas con Tamarín Ases Culever antes Agüeyacete por Culever Jesús Echeverry hizo un gran trabajo compilando todo ese material pero claro lo hablábamos el otro día con Javi Benítez que él puso en el volumen 1 toda la teoría y en el 2 y el 3 los juegos y lo grande de Arturo era ver un artículo teórico de repente un juego donde toda esa teoría estaba aplicada eso se perdió en los tres volúmenes de la magia de Ascanio pero es igual o sea tú teniéndose en mente los tres volúmenes de la magia de Ascanio son maravillosos para empaparte la concepción estructural de la magia como habla de la técnica como aprender magia como habla de la cobertura de la presentación es maravilloso la magia de Ascanio es profundísimo y yo creo no sé si lo recomiendan mucho pero es fundamental la magia de Ascanio en los tres volúmenes porque luego en los juegos hay mucha teoría que está aplicada a casos concretos y eso también es muy interesante y luego la vía mágica de Juan Tamariz también es maravilloso a mí me rompió también totalmente los cinco puntos mágicos magia muy teórica pero que no son pajas mentales que de repente ves que tiene una validez y luego a mí yo tengo debilidad también por el libro de magia de D.I. Vernon el D.I. Vernon Book of Magic maravilloso también y luego el Kaplan por ejemplo el Kaplan hay rutinas maravillosas hay rutinas maravillosas que tú después puedes aplicar ahí hay un montón de buena magia pues mira el guión de Robert McKee lo conoces el guión maravilloso maravilloso y de repente estrategias y ves también la pobreza de cómo los magos nos contamos cómo somos descriptivos cómo estamos diciendo al espectador lo que él ya ve cuéntale lo que no ve y no le digas lo que está viendo es que son los cineastas lo tienen clarísimo pero lo tienen clarísimo desde que desde que el cine era mudo o sea cuando el cine era mudo ya tenían eso claro y los magos vamos ahí y yo mismo peco yo a veces me envidio digo pero por qué les estás o sea parece magia para ciegos o magia de locutor de radio y de repente en la magia del guión ves unas en la magia del guión no en el guión de Robert McKee ves unas estrategias pues que tienen todos los guionistas claras y que los magos vamos estamos pero vamos estamos en el otro polo no 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 ese es un libro muy interesante también la entrevista de Trifo a Hitchcock que ya la recomienda Pepe Carroll en en conflictos un libro maravilloso A fuego lento se llaman A fuego lento hay muchos libros que se podrían llamar a fuego lento porque no son ideas que han surgido hace dos días son juegos que llevan un recorrido de veintitantos años en muchos casos en otros casos a lo mejor hay rutinas que tienen cinco años seis años pero son efectos que se han trabajado a fuego lento que se han ido puliendo se han ido probando primero con con magos primero en soledad esto es importante luego con con amigos magos luego con familiares íntimos luego con públicos en situaciones de poco compromiso se han recocinado se han reorganizado hasta que han ido a público han ido macerándose y cuando ya llegan digamos al estado que están en el libro se han hecho cientos de veces son juegos que mejor o peor construidos están muy trabajados y y no son ideitas como encuentras en muchos libros de repente que dices esto no lo ha hecho en su vida la idea es buena pero a partir de aquí yo trabajo y lo mismo va a pasar con mi libro el que lea mi libro después de repente va a decir ah pero hombre esto es mejor así esto va y los va a cambiar lo va a variar porque es la gracia de la magia que cada uno encuentre su forma de hacer y su forma de realizar los efectos pero a fuego lento es porque el proceso de cocinado de los efectos ha sido muy laborioso digamos mira uno es los cubiletes de bernon tuneados entre comillas porque en esencia es la rutina de la hibernon que todos los putos magos que hacen cubiletes hacen pero tiene detallitos durante mi búsqueda con cubiletes durante muchos años fui haciendo rutinas de diferentes formas llegué a una estructura con un chop cap que era decreciente y cuando ya recuperé la rutina de bernon porque me rendí después de pasar 15-17 años haciendo otras rutinas volví a bernon me traje de la experiencia de trabajar otras rutinas me traje el chop cap y le pude aplicar el cubilete imantado con la bolita imantada a momentos puntuales de la rutina de los cuales estoy muy orgulloso sobre todo la fase del 1-2-3 en la falsa explicación también no perdón en la elección del espectador también hay un momento muy mágico donde hay una bolita golpea y hay dos la desaparición en el non plus ultra y al final es la rutina de bernon pero ya es mi rutina de bernon como yo la concebí y de esa rutina estoy muy orgulloso realmente y muy importante muy importante si estáis en Lima si algún día os dicen de actuar en Lima y tenéis que sacar un espectador que sea que sea niño que no se llame Víctor si veis un niño con gafas que dice yo yo como el burrito de Shrek ¿sabes el burrito de Shrek? el asno a ese no lo saquéis a ese no lo saquéis que no tengan prisa por Dios tenemos mucha prisa estamos en la era de la inmediatez de la sobreinformación del Youtube de las video descargas y entonces se ha creado una especie de consumo de usar y tirar de la magia los secretos se han banalizado de una forma terrible que no tengan prisa que busquen buenos maestros no digo maestros para recibir clases de ellos sino magos a los que juntarse a los que exprimir a los que ver a los que preguntar y que cojan un jueguito y lo trabajen hasta que eso sea una maravilla porque si no nos quedamos con el truco que engaña que gusta pero de repente eso puede eso puede ser maravilloso si se hace pensado si se hace trabajado y si te nutres de los buenos magos que ha habido en la historia de la magia y que lean que lean mucho porque me encuentro en conferencias que hay magos que dicen ah pero y tu aprendiste magia leyendo carajo pues claro como todos y ya es que hay magos que están trabajando profesionalmente que no han leído un puñetero libro de magia en su vida que están aprendiendo magia de youtube comprar en tiendas y no leen y no leen y eso me parece tristísimo o sea leed juntaros con buenos maestros y no tengáis prisa y sobre todo otra cosa para mi más importante es que el mago que trabaja profesionalmente se está profesionalizando enseguida que empieza y yo hasta que hice mi primera actuación pagada estuve 4 o 5 años 5 años de aficionado y no tenía prisa por ganar dinero con la magia es más a día de hoy ganar dinero de la magia es una consecuencia de que me lo paso bien de que veo las actuaciones de que mi mujer evidentemente me dice ves al show porque ganamos dinero pero quiero decir que ganar dinero es una consecuencia de esa pasión de intentar dar lo mejor que tienes de ti mismo y entonces las actuaciones van a caer el boca a oreja va a funcionar te van a pagar y como no vas a poder estar en muchos sitios vas a tener que subir tu cachet pero hay magos hoy en día que se preocupan más de hacer sus tarjetas de tener su vestuario de tener su página web muy mona pero de repente no tienen buena magia porque están más esforzándose en la carcasa que no en el contenido de esa carcasa entonces primero que el contenido sea bueno y a partir de ahora hazle un envoltorio bonito una buena publicidad un buen marketing una buena página web pero no tengas prisa porque lo otro va a llegar lo otro va a llegar y nada eso es lo que puedo decir el mejor consejo que me han dado aprende inglés eso me lo dijo Gaby eso me lo dijo Gaby cuando llevaba yo yo creo que nos encontramos en Ripollet dos veces y la segunda vez que me dejó libros y me dijo chato aprende bueno quizá no es el mejor consejo pero sí que fue el primer consejo de magia que yo a día de hoy sigo aprovechando porque puedes leer a ver hablo inglés como el culo o sea quiero decir yo mi inglés es es tamariz y el siguiente escalafón de inglés es el mismo o sea no te creas tú take a car take a car y concentrate y choose one car y I'm going too bad pero sí que aprender inglés para poder leer libros de magia para poder ver DVDs para poder ver una conferencia y a lo mejor el traductor te cuenta cosas pero tú ves que hay detallitos que se han escapado entonces evidentemente cuanto más idiomas sepas más libros extraños vas a poder leer de magia que a lo mejor hay un tipo un alemán que escribió en magia y eso no está traducido en inglés yo no aprendí alemán y lo voy a aprender a estas alturas pero aprender inglés fue un muy buen consejo y si tuvieras la oportunidad de regresar en el tiempo tener una marca del tiempo y te regresas y vas a un pequeño Joaquín que está viendo un mago en televisión maravilloso y podrás decirle algo tú mismo que le dices ay hostia es jodido eso es jodido es jodido yo creo que le hubiese dicho nunca dejes de aprender de actualizar de estar al día porque yo a día de hoy noto que en cierto modo me estanqué con un tipo de magia que ahora la sigo actualizando la sigo la sigo poniendo al día trabajando pero yo pensaba que la magia era escáneo que era tamariz que era un estilo y hoy en día ves maravillas de los coreanos ves maravillas con el cubo de rubi ves maravillas con las monedas magnéticas que a mí ya me coge mayor ya me coge sin la energía con ese esponjismo mágico del calor de escáneo que tenemos todos entonces yo hubiese cogido a ese niño y decir no pienses que la magia es esto la magia es esto y es esto y es esto y nútrete de todo y sigue con esa mentalidad de niño cuando seas mayor y hoy en día noto que no pero esto no es para mí esto no es para mí y me da pena de repente veo cosas con el cubo de rubik y de repente me encuentro situaciones con porfanos que están con un cubo de rubik y yo no sé hacer magia con el cubo de rubik y me da rabia y me rompen los cojones y a lo mejor el niño tendría que ir ahora al mayor y decirle pues ponte las pilas y lo que necesite niño hazlo ahora o sea que también me podría dar el consejo a mí porque me estanqué en un cierto tipo de magia me especializé en un tipo de magia y luego pues ves maravillas que te estás perdiendo y que estás dejando de disfrutar un placer un placer